avísame es en Twitch voy a controlar un poco María Victoria Lagos soy yo soy Toya 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 Gracias. 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 Bueno, como decía, hoy vamos a armar el top 10 de episodios de la temporada 5, junto a oyentes, Jim Langas y mi compañero Tiago. ¿Cómo estás, Tiago? Gracias. Acá encantado de estar con toda la muchachada por definir el top 10 de episodios de la temporada 5. Perfecto. ¿Te acordás cómo era la dinámica de hoy, Tiago? Sí, era oral. Tres preguntas. Si contestaban bien, las tres aprobaban. Si no, directo a marzo, ¿no es cierto? Sí, claro. Más o menos lo que vamos a hacer es, cada escucha preparó su top 3 personal de episodios y juntando los votos... Así que también pueden tener en cuenta los votos acá. Así que, Tiago, te pasé la lista de oyentes. No sé si querés elegir a alguien para que empiece a exponer. Recordemos que la persona va a pasar al frente y nos va a decir su top 3 y por qué eligió cada episodio brevemente. Lo va a justificar. Y nosotros iremos sumando en nuestra tabla el puntaje. Dale. Así que, Tiago, hacerme el honor de elegir a la primera persona que quieras. Bien. Ay, cerré la pestañita. Acá. Yo mientras voy tomando nota. Bien, 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 bien. A ver, Bárbara Roja. Bárbara Roja, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bien. La especial anterior, no, la trivia arrancábamos con vos, me acuerdo. Vos siempre eres el primero. Así que dale. No perdamos la tradición. Ya, hola. ¿Cómo andas, vieja? ¿Todo bien? Hola. Bien, todo bien. Bueno. Cuéntanos. ¿Del 3 al 1 tiene que ser? Sí, dale. Tienes 13 capítulos para elegir y acordate que tiene puntaje. Sí, el número 3, el 1. Empecemos con el número 3, el que le das un punto solo. Que le doy un solo punto. Yo diría que... Me da un segundo, que estoy viendo aquí el... Ah... Recordemos que tenías que tenerlo pensado de antemano, pero bueno. Sí, eso arriesgué. Este le copiaba la tarea al de al lado a último minuto. Yo diría que el tercero pondría al de Ernie enamorado. Ok. Bien, ¿me gusta ese capítulo? Sí, a mí igual, porque me siento identificado igual un poco. Sí, yo también. Eh... Otro capítulo que pondría así segundo, yo creo que sería el del Día de los Inocentes. También. Que ese capítulo se lo iba a mencionar en los comentarios del video, al final nunca lo hice. La escena de que se abre la piscina, creo que es una referencia a una película así de los años 50, bueno. Sí, que se llama... Ah, de la ducha. No. Creo. Creo. Igual no lo recuerdo bien, porque hace rato oí esa peli. Pero recuerdo que tenía una escena muy similar, como que se abría el piso y se abría una piscina. La voy a buscar ahí para verificarla. Y primero pongo el diario, obviamente. ¿El diario? Sí. Bueno. O sea, los tres últimos, como mencionaban ustedes, como que se nota mucho la calidad de la animación, que se pegó como un subidor súper alto y eso siento que se refleja en el sentido de que los capítulos como que son más fáciles empatizar con ellos. Bien. Como las expresiones de los personajes y todo eso, como que lo... No sé, lo siento como un poco más humano, menos caricaturizado. Sí. Bueno, y aprovechamos para preguntarte qué te parece el diario como final de la serie a vos. Mira, la verdad a mí... Yo escuchaba lo que decían de que lo vieron como al final de un especial y yo creo que lo vi ahí mismo. Es que recuerdo que lo vi como un domingo en la tarde noche. Desaparece en el periodo. Sí, sí. Y que quedé más que ando ocupado. En el momento mismo como que quedé con la bala pasada, como se dice aquí, digamos, como con gusto a poco. Como que no, no. De verdad que esperaba que saliera el capítulo de lo que sería la Jungle Movie después. Pero viéndolo en retrospectiva sí creo que fue un buen final. Como que quizá para el momento mismo no, pero ya viéndolo como... Ya habiendo pasado ¿cuántos? ¿20 años? ¿15 años de ese final? Sí, más o menos, sí. Como que siento que sí, sí fue un buen cierre y de hecho dejar como ese cliffhanger es como incluso un... Quizá un homenaje para todas las series que no tuvieron un cierre per se, como que terminaron a sí mismos como punto suspensivo. Ok. Entonces a Álvaro Roja le gustó al final el punto suspensivo. Sí, sí, de hecho sí. Bien. Bueno, perfecto, gracias Ian por participar. Muchas gracias. Bien, me toca elegir a mí alguna participante. Vamos con alguna chica. Vamos con Toya, ya que estaba acá. Hola. Hola. ¿Puedo mostrarlos? ¿Cómo estás Toya? Ah, los Funkos. Bien. Ah, sí, los Funkos. Ahí están. Ah, el de Helga, mirá lo que es el de Helga, mi amor, que cosa hermosa. Sí, son preciosos. Me encantan de Helga mal. ¿Los has sacado de la caja o están así, intocables? No, los tengo ahí, intocables. Ah, bien. Eso es el pack original. Sí, no, no me da... Oh, son demasiado preciosos para sacarlos. Sí, son muy perfectos. Son perfectos si no los toca una partícula de polvo. Claro. Bien, Toya, vos sos de Chile, ¿no? Sí, de Chile. De Chile, bien, perfecto. Eh, bueno, eh, pasanos a contar los episodios que elegiste del tercero al primero. Eh, acordate, un punto, tres puntos, cinco puntos. Eh, proceda. Ya. Eh, como tercero, voy por el Día de los Inocentes. Bien. Lo encuentro un súper capítulo, la verdad. Pero claro, viéndolo un poco más, lo he visto muchísimas veces. Y... Como que decidí dejarlo tercero porque... No sé, hay algo como que los otros... De hecho, me costó mucho elegir capítulos. Mucho. Sí. Porque había muchos que eran muy buenos. Eh... Pero si hay algo que no sé, como que quizás... Lo que me hace encontrarlo tan bueno es como tras lo que había pasado en la película. Eh... Como que estaba por ahí el hype de eso. Entonces, claro, en el momento que tuve que ordenarlo dije ya... Lo dejo tercero. Eh... Segundo... Lo dejo al diario. Lo dejo segundo solo porque... No me gustó como final. Ah... Como... Ah, bien, bien. Lo contrario. Eh... Porque... De hecho, cuando lo vi, cuando era más chica, también estaba esperando el... Los demás capítulos y después, más grande, cuando empecé a verlos todos por orden y llegué a eso... Quedé muy... Eh... Como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué cierra así? Como no me gusta ese cierre de puntos sustentivos. Como necesito ese cierre... Bien cierre. Eh... Solo por eso lo dejo en segundo lugar. Porque también es un capitulazo. Y el primero... Eh... Me gusta mucho Arnold visita a Arnie. Ah, bien. Lo encuentro... Sí, lo encuentro un capítulo... Increíble. Y también es como una revelación para Arnold también. Como de cosas... En general. Eh... Yo decía del inconsciente... Como la ve a Helga en el sueño, ¿no? Sí... Sí... Eh... Increíble. Así que... Esos serían... Los tres. Perfecto. Bien. Buenísimo. ¿Vos estás llevando la cuenta, Fran? Porque yo te la estoy llevando. Sí, yo la estoy anotando. A ver. Perfecto. Bueno, gracias Toya por participar. De nada. Bien. Eh... ¿Qué hago? ¿Nosotros qué? ¿Nos quedamos para el último? ¿O llamamos a Helga? Sí, sí. Nosotros... Sí, yo diría que... Nosotros lo llamamos al final. ¿Eso incluye a los chinlangas? Porque tenía ganas de llamarlo a Dale que pasa al frente. No sé. Bueno. Yo a Dala lo veo tildado en la misma imagen. Sí, sí, quiero ver el tildado del fondo. Está muertísimo. Iríamos... Vamos al final nosotros. Sí, sí. Sigamos con los invitados. Está muertísimo. Mayra, ¿querés pasar al frente? Hola. Hola, ¿cómo andás? Hola, Liz. Todo bien, todo bien. Bueno, en el tres puse el diario. Eh... Pues me gusta mucho el episodio. Igual como este... Victoria, se me hizo medio complicado ahí como elegir nada más tres porque hay muchos episodios muy padres. Y la verdad es que la mayoría yo no los había visto porque, por alguna razón, cuando era niña, o sea, ninguno lo reconocí, ¿no? Si acaso lo vi alguna vez. Entonces, muchos fueron como novedad para mí. Y el diario fue uno de ellos. Me sabía la historia, pero no... Nunca lo había visto, ni siquiera como final, ¿no? Y eso es lo que me gusta también, que al final queda como abierto. Y nos da, pues, la historia de los papás de Arnold, ¿no? Que al final es también algo con lo que podemos entender un poco más cómo es él y por qué es como es. En el segundo puse Jaron contra Pati. Ah... Porque Pati es de mis personajes favoritos. Buena versión. La mejor pareja de... Gran capítulo. Sí, sí, me encanta como su relación, como... Me gusta mucho cómo Jaron aprende mucho de Pati. Me encanta eso, ¿no? Y, pues, toda esta trama de... O sea, las mujeres también somos fuertes y cómo le enseña eso a las niñas, ¿no? Se me hace un gran mensaje. Y a los niños eso no tiene por qué ser algo para avergonzarse, ¿no? Al final, ese final me encanta. Y como primero puse el Día de los Inocentes, se me hace súper divertido el episodio. Eh... Me gusta... No sé, me gusta ver a Arnold como siguiendo el juego, ¿no? Como... Al... Al mismo... Siguiendo el paso, pues, a Helga. Vemos que... Que le puede seguir el paso. Y me gusta mucho cómo al final, no sé, termina nada más así como... Ah, bueno, vente y lo avienta a la piscina. Y es eso, pues, son niños jugando al final. No sé, eso me encanta. Bien. Genial. ¿Vos de dónde eras? ¿También de Chile o no? No, yo soy de México. ¿De México? Pero no veo los capítulos. Me da curiosidad eso. Si no, justo no lo habrá cansado. O sea... No sé por qué. Creo que es algo a lo mejor un poco generacional, tal vez. Ah, bueno. Este... O sea, a lo mejor cuando salieron, pues, yo ya tendría unos, ¿qué? Once años, la última temporada. Entonces, tal vez por eso no... No vi los últimos o no los vi tanto. Los que más, más recuerdo son los de la tercera temporada. Son como los más icónicos para mí. Pero de la quinta, sé que sí vi unos, porque el de Ronda, cuando te vi en Macarota, ese sí lo recuerdo muy bien. Pero la mayoría casi no. O sea, fue como novedad, ¿no? Verlos ahorita, junto con los episodios. Estos de la quinta temporada, ¿los viste recientemente? ¿Los descubriste por primera vez recientemente? No. La mayoría, sí. Verlos de adultos es muy bonito, por primera vez. Bien. Y uno entiende mejor a qué apuntaron los creadores cuando lo ve de grande. Sí, sí. De chicos, como bueno, paso un rato, tomo una chocolatada, como unas galletitas y miro Jai Arnold, ¿lo viste? Pero de grande te das cuenta que era mucho mejor de lo que vos lo recordabas. Al cual. Muchas gracias, Mayra. Gracias, Mayra. ¿Fran? ¿A quién pasamos? Bien. ¿A quién pasa ahora al frente? Bueno. Eh... Pará. Primero, Dala creo que no se escucha su micrófono. Olí, olí. Olí, olí. Ahí te escuchamos, Dala. Listo. No se rompió nada. Estoy googleando cómo cambiar... Estoy googleando cómo cambiar el nombre de Meet, boludo. Me siento un boomer tremendo. Ernestina, Mago. Ok. No, no podés cambiar eso. Porque estás usando el perfil de esa persona. De acá que termine el stream sos Ernestina para nosotros. Sí. Eh... Escuchen, ¿está Pablo en el chat? ¿En la llamada? ¿O se fue? Sí. Yo soy de estar en el entorno con las dudas. No estaría viendo. A ver. Pero acá en la llamada no se fue, ¿no? Sí, no. Está... O sea, pantalla completa. Todos los que están tienen que aparecer en la pantalla y no lo estoy viendo. Así que calculo que no está. Ok. ¿Se habrá ido? Perfecto. Entonces vamos con... Eh... Alex. ¿Puede ser? Eh... Alex también estaba acá. ¿Qué pasó con Alex? ¿Sí? ¿Alex estás acá? Sí, se escucha. ¿Me escucha? Ah, yo no fui centrando la gente. Ah, también es otra. Ahí te escuché. Ahí te escuchamos. Te escucho, Alex, pero muy despacito. Ah, lo voy a centrar. ¿Estás acá? Vamos a empezar a centrar a la gente. Ahí está. ¿Ahora? Hola, Alex. ¿Voy? Hola. No te escuchamos, Alex. Se escucha muy bajito. Muy bajito. Muy bajito. Ahí vienen los postres de Fenix, de Shazam. De Ravenclaw. Eh, sos compañero Ravenclaw, Alex. Alex. Ahora te falta el pof. A ver. Prova a hablar de vuelta, Alex, a ver. ¿Se escucha? Ah, ahora sí. Ahí, ahí, ahí sí. No sé qué hiciste, pero... Ahí se escucha. Ahí está. Ahí está. Es el audífono. Sí. ¿Qué tal, chicos? Este... ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Desde el equipo en Perú. Este... A ver. El que menos... Bueno, el que menos me gusta, en cierta manera. Eh... Bueno, es el niño de chocolate en sí. Es... Ah, ok. Espera, espera, espera. Un segundo, Alex. Un segundo. Que eso es verdad. No le preguntamos a todos. A nadie le pregunta. No, después vamos a hacer una ronda del que menos me gustó. Vamos ahora con los que te gustan. Ah, bueno. Entonces, al que le daría un punto sería la novia fantasma. Porque, bueno, siempre las que son leyendas cubanas, sí, sí me fascinan. Entonces... Bien. Siempre tiene que estar. Ya, eso es por la novia fantasma. Bien. Y al final, al final sobre todo. Ya, al que le daría tres puntos es al... Es al diario. Sí, porque... Porque, bueno, ¿no? Es bien nostálgico, a decir verdad. Y todo el... Todo lo que... Todo lo que le conlleva a Armon, ¿no? Todo ese dolor y saber si es que es verdad o es mentira, ¿no? Justo hace dos días, este... Me animé por fin a escuchar el último... Bueno, el diario parte 2. Y ahí... Y ahí, sí, este... Sí, habían sentimientos encontrados con mi niñez. O sea, te animaste a soltarlo. Y lo... Sí, dije... Dije, lo hago, no lo hago. Lo tenía que hacer, sí o sí. Y... Y al que le doy sus cinco puntos es a matrimonio, ¿no? Por... Por todo lo que... Todo lo que conllevaba, ¿no? Los... Ambos sueños, ¿no? Tanto de Arnold como de Helga, ¿no? Te gusta. Te gusta. Te gusta. Sí, el otro sentando. Sí. Y, este... Porque también hace... Bueno, hasta antes de la pandemia, aquí en Perú, este... Yo iba a Dunkin Donuts, no por las donas, sino porque ellos tenían un sándwich de pastrami buenazo. Y que de ahí... Y de ahí lo desaparecieron de su carta y hasta ahora ya no he vuelto a poder probar el pastrami. Que para mí fue lo más... Lo más chévere que me ha podido pasar hasta ahora. No debería faltar nunca el pastrami. No tengo idea de lo que es. Sí, ahí habla... Saludos ahí para el Arnoldo Podcast, que dice que tenía en mente que era a las seis de la tarde en Chile, y no. ¿Quién nos dice eso? Un nuevo podcast. Ah, Eric, Eric. Eh... Que entre, si que... Eh... Eric, te mandamos el link al chat, si querés entrar. Sí, sí, que entramos. Eh... Acá no hay un... Sí, que entramos. Sí, es verdad, Mika. Bien. Eh... Esos son los votos de Alex. ¿Algo más que quieras agregar, Alex? A tus... No. No, eso ya para los... Para los que menos me gustaron, ahí sí, escucha. Hay algo, hay harto para... Dale, dale, ahí hacemos otra nota. Bueno, bueno, dale. Perfecto. Porque somos unos profesionales. Eh... ¿Quién sigue, Tiago, según vos? Eh... Irina. ¿Querés pasar al frente? Por acá, admito a Eric, que se dignó venir. Vamos, Eric. Dale. Eric. Acordate de centrarla, eh. Con Eric. ¿Te despertaste, Eric? Bien. Ahora sí, con Irina. Estamos con vos. Irina, perdón. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Bien. Eh... Bueno, antes de dar mis votos, quiero decir que yo soy muy short tacky, así que como... Todos van a estar un poco cejados por eso. Sí. Y soy muy fan de Chudad, es mi personaje bonito, así que también va a estar cerrado por eso. ¿Cuál, cuál, cuál? Bien. ¿Helga? Eh... Helga, sí. Soy súper fan de Helga. Me siento muy identificada con ella, así que bueno. Todos la vamos. Eh... Creo que lo tengo desde que soy chica. Reví toda la temporada para decir, capaz que descubro algo más. No cambié para nada. O sea, ya sabía cuáles eran mis tres favoritos. Creo que... Ah, ok. Estoy más atenta a cuál era el que menos gustaba que al que más me gustaba. Creo que me más gustaba. Literalmente esperaste toda tu vida para este momento. Sí. Me esperé toda la vida para este instante. Sí. Y yo recuerdo la temporada 5, no sé por qué el resto... Bueno. Ok. Así que el día de los inocentes se llevó un punto. ¿Un punto? Bien. Sí. Lo que más me gusta de este capítulo, más allá del capítulo así, que me parece muy entretenido, es que... Me gusta que es como la primera vez que Arno... Es como, Arno es 100% consciente que Helga tiene sentimientos hacia él, y se los devuelve de alguna forma. O sea, como... Lejos de sentirse incómodo y querer alejarla, es como... Tiene como esta cosa de seguirle el juego, y para mí era como un momento súper shippiable. Así que bueno. Por eso se lleva un punto. Bien. En la misma línea de pensamiento, Matrimonio se lleva tres puntos, porque era el capítulo donde estaba la realización de esa pareja, o lo más parecido a la realización de la pareja. Tienen la tarjeta de no es canon, así que pueden hacer lo que quieran. Claro. No, ya, sí. Tan bueno. No, y aparte, me gustaba que era Arno el que descubría esos sentimientos. No era tanto el sueño del sí de Helga que me interesaba, sino lo que él sentía hacia ella. Y era la primera vez que era algo más verbalizado. Y en el primer puesto tuve que poner al diario, porque yo traté de no pensarlo como un final de temporada, sino de analizar el capítulo como un capítulo aislado. Si lo pienso como final de temporada, probablemente no estaría en el primer puesto, porque no siento que haya sido tan buen final de temporada. Pero si lo analizo como capítulo aislado, me encanta. Y me encanta también porque me transmite muchos sentimientos. También yo cuando era chica no me daba cuenta de que iba a ver una película. Entonces yo no me quedé esperando que hubiera algo más. Yo simplemente pensé que era un final poético. A muchos nos parece eso. Sí, sí, nos pasó lo que era entonces. Claro, como que, no sé, como decir como, bueno, los papás los van a encontrar o los van a encontrar, depende de lo que vos creas que va a pasar, como un final abierto. Y yo pensaba que no los encontraba. Por años era como, ¿no? Están muertos. Sí, sí. Pero bueno, igual les parecía un buen final. Va, me parecía un buen capítulo, porque me transmitía emociones. Perfecto. Hermoso. Bueno, genial Irina, gracias por participar. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente ronda, cuando elijamos al peor. Porque ahora resulta que hay otra ronda. Ah, volvió Federico, volvió Federico. Bien. Entonces la tachamos acá Irina. Volvió Federico. Vamos con Micaela. Vamos a centrar a Mica. Hola. Hola Mica, ¿cómo estás? Hola Mica. Como estás desde un celu, vas a estar como ahí, al costadito. Perfecto. Como primer punto, al capítulo de Amnesia. ¿Está muy bueno? Amnesia. Sí. Y como Arnold cuida a Helga cuando tiene el accidente ese, de que no recuerda quién es. Un momento short de aquí. Y me encantó. Sí. Bien. Todos los episodios que elegí eres de ellos dos. Bien. Así que ese es como primer punto. Como tres puntos. El de Inocentes. El del Día de Inocentes. El del Día de Inocentes. El del Día de Inocentes. Sí, sí. Me encantó mucho el tema de la dinámica con el baile. Así, todo en la música al revés. Y la primera vez que veo a Arnold coqueteando a Helga. Siempre lo vimos, pero con la profesora. Y esta vez con Helga es como súper raro, súper nuevo. Bien. Y el de cinco puntos. Este. El de matrimonio. Me gustó mucho la dinámica de ver. Me gustó mucho la dinámica de ver. Este. El sueño de cada uno de la perspectiva. Que lo ve cada uno. Eso nos habías ayudado Spiker Monster. Me acuerdo en su momento que. Dice Arnold, sueño con tener hijos. Y Helga con ser una pareja exitosa. Lo cual no se me ha ocurrido y es muy loco. O sea, a modo de pesadilla, pero sueño con tener hijos. Claro. Todos episodios short tackies. Perfecto. Fuerte short tackies. ¿Y qué opinas de la temporada? O sea... ¿La pondrías entre las mejores de Helga Arnold o no? A la quinta. Mica. Ah, se murió ya. Ah, perdón, perdón. ¿Qué pasa? Si pondrías la temporada de cinco. Como una de las mejores. ¿O cómo te parece a vos que está con respecto a las demás? No se esperaba la pregunta sorpresa. De la quinta re... O sea, no me acuerdo cada episodio exactamente. Porque... Yo me acuerdo que lo veían y que lo odian. Este... Y lo pasaban como... Ponían, no sé, un capítulo de la segunda, uno de la quinta. Todo mezclado. Entonces... No te sabría decir cuál es mejor. En ese sentido. Ok. Estamos. Perfecto. Bueno, gracias Mica por... Por tu aporte. Anda pensando el peor. Sí, sí, ya la tengo. No. No. Bien. Eh... Nos tallamos acá Mica. Seguí vos, Thiago, con alguien. Eh, vamos con Fede. Que lo habíamos salteado porque se había ausentado. Dale. Fede... Estás al frente. Y te tildaste. Buenas tardes. Me escuchan bien. Sí, pero te quedaste en un fotograma tildado. Así que... Te pido perdón. No, yo le pido perdón a ustedes. El fotograma quedó para cuando lo suban. No, saca otro. Eh... No, es que lo dijo yo. Estoy grabando la... Estamos en vivo. No. Y quedaste estilado con tu internet así, en esta posición. Mira qué lástima. Bueno, pudo ser peor. Pudo ser peor. Pudo ser peor. Les pido disculpas. Yo te pido disculpas. No. No, no pasa nada. No, en serio. Frank, Thiago, el resto. Compañeros, compañeras, un gusto. De verdad un gusto para mí estar formando parte de este... Esta elaboración colectiva de un ranking. Y de verdad les pido perdón por haber llegado tarde. No pasa nada, no pasa nada. 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 Bueno, gracias por... Bueno, por darme la palabra. Y siguiendo... Escuché a Irina y a Mika. Lamento no haber escuchado a los y a las anteriores. Pero bueno, voy con lo que es mi top 3 de la temporada. Cumplo con la consigna. Y en mi caso particular lo que hice fue elegir... De alguna manera fue temáticas. ¿No? Familia, pandilla y finalmente Yortaki. Así que voy del tercero al primero. Bien, me encanta. Me encanta. Exacto. Entonces, bueno, el tercero es Hombre de Familia. Hombre de Familia. Es el segundo episodio... Hombre de Familia. El segundo episodio del capítulo 13. El señor Hume, perdón, quiere ser el chef principal del restaurante. Me pareció... No sé cómo ponerle palabras para que no suene cursi o para que no suene lugares comunes. Pero bueno, la resolución del episodio, si bien es bastante inverosímil, que caiga el chef y le diga, eh, voy a comer a tu casa y veo que seas un padre de familia tradicional. Sí. Eso no ocurriría hoy, es cierto. Pero bueno, lo vi recientemente y, por supuesto, bueno, Arnold es protagonista en el momento en el cual dice, no seremos una familia convencional, pero somos una familia. Pasamos las vistas juntos. Cuando alguno de esta casa tiene un inconveniente, nos aglutinamos y lo defendemos. Así que, en lo que respecta a temática familia, en esta temporada me quedo con Hombre de Familia, como puesto número tres. En Pandilla fue complicado porque tenía dos. Tenía el viaje de pesca, que me gustó la dinámica. Quiero decir, es muy divertido, más allá de que, de hecho, volví a escuchar el podcast de ustedes y es cierto que hay mucho humor común con el humor de gases. Sí. El hecho de que vayan los chicos y sus padres es divertido. Hay un paralelismo permanente entre infantes y entre adultos que es gracioso. Sí. Pero me quedo con un día en la vida de un aula. Ah, mirá. Bien. En términos de Pandilla, ¿no? Que es el primero del episodio 15. Sí. Acá tipeado. También lo vi recientemente y, bueno, uno puede entender cómo el señor Simons se pone nervioso porque viene, creo que vos, Frank, persiste la docencia y si te cayera un documentalista también estarías nervioso. Simons estuvo nervioso y, bueno, primero los forzó a los chicos a seguir un guión y después se dio cuenta que naturalmente salía algo mejor. Y creo que la gran mayoría de los chicos y chicas está. Así que, bueno, el puesto número dos va ese, va el día de la vida de un aula. Bien. Y Yortaki, finalmente. Ahí está complicado, ¿eh? Porque, bueno, por supuesto está matrimonio, está el día de los inocentes e incluso está el capítulo en el que Arnold visita a Arnie, tal vez sugestionado por el podcast. Porque... Sí, nada, bueno, pero volviendo a escuchar ese episodio del podcast, es cierto que hay un punto de inflexión en Arnold en el cual él se da cuenta... Querida, déjate mi corazón. Pero bueno, a lo práctico, para no adelantarme tan... Me quedo con el día de los inocentes. Efectivamente, porque canónicamente ocurren los hechos. Ocurre incluso después de la película, de la película del vecindario. Así que solamente en ánimos de seguir una cronología narrativa, puesto número uno, entonces va el día de los inocentes. Perfecto. Y va el puesto Yortaki por excelencia de esta temporada. Muy bueno. Que lo hubo en muchos, en todas las temporadas. Lo hubo en muchos. La verdad, día de los inocentes es revelación. Para mí no. Para vos no. Yo tenía re abajo ese capítulo. Ah, mirá. No, no, no. Si me permiten decirles una cosa y ya... Sí, adelante, adelante. No, si quieres me muteo. Pero bueno, yo descubrí el podcast este verano, en enero, fines de enero, principios de enero de 2023. Sí. Lo maratoneé y entonces, casualmente digo, llegué a principios de abril casi en simultáneo con el día de los inocentes. Amén. Tal vez lo tenga más fresco, etcétera. La entrevista con Craig. A mí, particularmente, me hubiera encantado verlos conocido hace tres años. No ocurrió. Sí, igual. Muy bueno. Gran labor, eh. Gran labor. Estuviste escuchando. Sí, te escuchaste todo. Sí, te escuchaste todo. Sí, 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 sí. Bueno, no sé... Los platos que habrás lavado. Sí, los platos, los pisos, los pisos que he fregado, las sábanas que he lavado, etcétera. Bien, bien. Bueno, gracias, Fede. Me pasa el top. Primero el top y después, de verdad, que estoy muy contento de estar conociéndolos en persona. Gracias y un placer hacer tu lavado de pisos y de platos más amenos. Después, antes de que termine el podcast, los menciono en una historia. Este piso está alucinado con el Arnoldo de fondo. Por favor. Muchas gracias, Fede. Qué hermoso cómo defendiste tus elecciones. Me encantó. Ahí está Dala, felicitándolo. Vamos con... Llegó Eric hace un rato. Pablo no volvió más, así que vamos con Mónica. 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 Hola. Tantos sin vernos. Hola, Mónica. Ay, el peluche, el peluche. Es hermoso. Sí. Tenían que salir. ¿Cuántas remeras de Arnold tenías? Tres. Una para cada ocasión. Una para cada día de semana. Bien. Bueno, comenzando con el ranking. ¿Puedo ponerme rebelde y ponerme un empate? Sí, sí, sí. Muy bien. Espera, espera. ¿Un empate cómo? En un puesto. El tema es cómo se hace con los puntos. No, porque tendremos que darle un punto a dos y es como... Mira. Tenés que elegir uno. Lo máximo que podría hacer es que agrupe los dos el segundo y el tercer puesto como se hace en un torneo. Y que ahí reparto los puntos. Pero ya ese me hace que es medio quilombo eso. No, no. Tienes que elegir uno. Omito uno, entonces. Júgatela, júgatela. Nada de tibios. Ya sé. Bueno. Para el último puesto dejo el pacar del abuelo. Ese episodio me gusta mucho. Porque... Gran capítulo. Tenemos muchos episodios de Arnold con el abuelo y Arnold con la abuela. Pero en ese los vemos a los tres juntos interactuando en momentos. Y está... A pesar de que es como una situación muy loca. Pues bueno. Es el estilo de ellos, ¿no? Entonces siento que es muy... Una manera muy linda como de despedir las aventuras de ellos con su nieto. Además de pues el diario precisamente que era con el que lo tenía empatado. Entonces este... Pues me quedo con ese. Porque necesita como su mención. Es un capítulo muy bueno en mi opinión. Bien. Buena elección. Aparte... Aparte lo que tiene es que la mayoría de las veces que vemos al abuelo en la trama es ayudándolo a Arnold con algún problema que tenga él. Y acá es medio que al revés. Exacto. Como que la trama... El protagonista es el abuelo y es algo que no pasa mucho y es un gran personaje. Sí. Así que... Gran elección. Exactamente. Aparte a la abuela detective, uff. No la podía dejar fuera. La abuela que venía relegada mucho tiempo durante varias temporadas estuvo en el fondo y no le daban protagonismo. Solamente con algunos chistes de que estaba luego y qué sé yo. Y acá es como que retoma el papel que tenía con Mandíbula, por ejemplo. Exactamente. Entonces siento que fue un buen cierre como para su personaje. Más que incluso que en el diario. En el que sigue, tengo el día de los inocentes. Porque es un capítulo que me pone de un buen humor increíble. Aparte de los chortaki y de... Este, que por cierto, ustedes me cambiaron la perspectiva. Yo no sabía que iba después de la película. De hecho, muchos años estuve sin saber que esa película existía. Entonces, pues ya ahora viendo todo como en orden y teniendo así como bien toda la perspectiva, pues ya tuvo como un significado más especial que no sabía que tenía. Entonces, ese tiene que estar. Aparte, me encanta el humor del capítulo. Me encanta el abuelo molestando a Arnold. Me encanta Arnold tratando de darle batalla a Helga y de sobrevivir en el día. Aparte, Yuji, no, no, no. Es una mezcla de varias cosas. Por donde lo veas hasta incluso ya técnicamente hablando de la animación, todo. No, no, no. Increíble. Me encanta ese capítulo. De hecho, estuvo a nada de ser este, el favorito. Perfecto. Pero a ese se lo tuve que dejar a matrimonio, que es mi siguiente capítulo. Porque me puse como a analizar toda la serie. Y recuerdo que cuando los escuchaba en la primera temporada, me daba cuenta que Arnold como que dejaba muy de fuera de su vida a Helga. O sea, a veces pasaba y ni siquiera la volteaba a ver. O sea, cero, cero a la izquierda totalmente. Hasta que ella misma se va inmiscuyendo entre molestarlo o de agregarse a la trama en lo que ellos estaban. Y poco a poco se fue agregando hasta hacerse ya su amiga cercana. Entonces, este capítulo nos muestra que incluso la conoce más de lo que a veces podría dejar de ver. Porque incluso en su mente pudo como recrear toda la química que hay entre los Pataki. Y se veía completamente realista. O sea, sabía muy bien cómo Bob se dirigía a ella. Cómo eran las cosas con Miriam. Entonces, este... No sé. Son como las cosas que deja entrever el capítulo. Y este... Y pues sí, también nos dio una perspectiva de como de los sueños y de lo que cada uno desea. Como decían este... Nunca me había puesto a pensar eso de que Arnold sí se veía como padre de familia. Y Helga, no. Helga se veía estando con él, pero viajando, siendo exitosa, etcétera, etcétera. Claro. Con su gran hambre de poder, ¿no? Entonces, este... Por eso dejo de seguir. Porque da como un brinco para ver qué tanto avanzó su relación en todo lo que se nos mostró. Perfecto. Impecable. Sí, me dejó abrumado. Le pongo el 10. Todo muy bien. Bueno, aprovechamos a spoilearles a los que están acá. Que a Moni la vimos ayer justamente porque grabamos un especial para el podcast. Que fue idea de ella y que les anticipamos que va a ser como una especie de entrevista para los conductores del Arnoldo. O sea, Moni nos entrevistó y va a ser como un episodio también especial. Sí, todos nuestros... Felicidades muy buenos. Todos nuestros sucios secretos expuestos. Yo aprovecho para mencionar que Trixor se acaba de suscribir a Twitch con Prime. Así que nada, muchísimas gracias. Ah, bueno, buenísimo, gracias. Vamos a tratar de volver más seguido a Twitch. Sí, vamos a prometer. Bueno. Muchas gracias, Moni. Gracias, Moni. Muchas gracias, Moni, por todo. Vamos con... Bueno, nos quedan pocos porque me dijo Cano que ya no venía. Y Pablo no está. Así que vamos con... Con Eric. Con Eric. ¿Me escuchan? ¿Cómo andas, Eric? ¿Te quedaste dormido? Sí, sí. ¿Te extrañamos? ¿Me escucho o no me escucho? Sí, te escuchaste. Te escuchaste. Perfecto, es que no veo mi barrita de voz. Ahí sí. ¡No los escucho! Renta referencia. Creo que mi top... Bueno, me encantaron todas las defensas que tiene cada uno de su episodio. De repente son capítulos que yo había descartado rápidamente y ahora la verdad es que le dieron otra vuelta. Pero ya que tenía mi top listo, para mí el número tres es La crisis de Big Bob. Bien. Me gustan estos capítulos donde los personajes están en otra dinámica muy diferente. Y de hecho los tres son así. La crisis de Big Bob, el número tres. El número dos, el juego de Geralt. Me gusta que Geralt sea el villano, o sea, el enemigo por así decirlo. No creo tanto que Arnold se haya vuelto tan bueno tan rápido. Eso me parece un plot armor medio... No sé, ya, se lo puedo perdonar porque es una serie para niños. Cualquiera que ve el judío sabe que eso es un quilombo. El corazón de las cartas estuvo con Arnold y llegó hasta la final. Demasiado inverosímil. Pero se dio para que hubiera el Yugi Kaiba al final. Y me gusta esto de que Geralt está en el lado contrario. Y el número uno... Sí, es raro igual, ¿no? Es raro como lo... Se pone con su amigo. Pero pasa eso. O sea, igual me gustan esos momentos donde los personajes se... Exploran otros tipos de amigos, empiezan a separarse. De hecho, en Ginger ese es como el foco de la última temporada, por ejemplo. Que todos toman caminos distintos. Doddy y Ginger ya están como peleadas. Es verdad. Y eso me da buena idea. Es muy real. Me hubiera gustado tal vez que Arnold hubiera tomado otro amigo, por ejemplo, en ese momento. Y con el que hubiera tenido que aprender a hacer esto. Aprender a jugar. No sé, algo... No daba el tiempo, capaz. Sí, claro. Eran muchas tramas. Y número uno, para mí, el niño de chocolate. Ah, qué bien. Sí, para mí el niño de chocolate me gusta mucho. También, bueno, es re obvio porque la limpieza de un adicto. Ese momento donde está en el basurero, se ve en el espejo roto. El niño de chocolate. ¿Cómo? Yo pensé que iba a ser más botado el niño de chocolate. Sí, yo también. Yo imaginaba que no. Imaginaba que iba a quedar entre matrimonio, el diario y así. Debo decir que a mí, yo sé que los mejores son matrimonio, el diario, sé que son los mejores. Pero para mí, había mejores versiones de esa historia antes. Por ejemplo, para mí el Día de los Padres es muy superior al diario. Para mí. Entonces, por eso no lo tiré para allá. Pero yo entiendo que dentro de la temporada, el diario está mejor dirigido. Puede explorar personajes y todo. Entonces, es un mejor capítulo. Pero cuando yo pongo mi playlist de todos los capítulos de Arnold, hay ciertos capítulos que me los salto porque son más densos, hay que ponerle la capacidad de atención. Y de repente estos capítulos, especialmente la crisis de Big Bob, son de los que más dejaba. Me gusta el de Ludwig, por ejemplo. Siento que son más divertidos de ver de forma casual, pero estos tres son los que más me disfruto. Perfecto. ¿Y qué opinas de la quinta temporada, Eric? Como temporada dentro de Arnold. Transportándome a mi infancia. La quinta temporada era agradable porque tenía una mejor calidad de visual. Sí, verdad. Me pasaba. Me pasaba, sí, me pasaba. Me acuerdo que cuando empezaban estas temporadas, pasó con la de Rocket Power también, creo. Que al inicio del capítulo aparecía un trampolín y una pelotita saltando. Y aparecía una bola de pintura en la... Y sabía que eso significaba que era un capítulo nuevo de algo. Sí, me acuerdo. Me hacía disfrutar de este tipo de temporada. Pero para mí la tercera es la mejor. De nuevo por el Día de los Padres, pero en general es porque está lo especial. Como el Día de Acción de Gracia, Romeo y Julieta. Bien. Bueno, gracias por tu aporte, Eric. Andás pensando el peor. Sí, está definido ya. Bueno, hacemos una mención especial a la campeona de la última, el primer torneo que tuvimos de Trivia Cote. Iba a participar hoy, no llegó por tiempo, pero nos dejó su top, su selección. Así que la vamos a ir sumando también a la votación. Vale. Porque ella lo merece claramente por haber ganado el Arnudo Dorado. ¿Le llegó el Arnudo Dorado? Nos dejó... ¿Cómo? ¿Le llegó el Arnudo Dorado? Sí, le llegó el Arnudo Dorado. Ah, bien. Subió una foto y todo. Bueno, fue hace mucho. Bueno, su puesto tres es un punto para el diario. Su puesto dos es tres puntos para el Día de los Inocentes. ¿Para qué lo voy sumando acá? Y sus cinco puntos son para la novia fantasma. Que creo que no sé si había sumado. Yo le sumé un solo. Acá sí. Sí, ahora tiene seis. Ahora tiene seis. Con... Esos son los votos de la campeona de la trivia. Que subió bastante porque están todos como muy concentrados. Como dije, viste, te dije antes de la llamada. Como que se iban a concentrar bastantes votos en ciertos capítulos. Sí, sí. Ahora el deber de nosotros, los que seguimos ahora, somos los integrantes del podcast. Va a ser un equilibrar. A ver cómo termina siendo el top. Empezamos por los yinlangas. Vale, vamos con los yinlangas. Sí, dala... ¿Cuál querés? De Dean Marine de Don P. Guay. ¿Cuál dijo dala? El que te parezca más atractivo. No me hagas elegir, boludo. No me hagas elegir, boludo. ¿Qué, qué? ¿Qué dala, boludo? ¡Ve! Es como el dice cuando dice, mamá, papá. Es una pregunta muy difícil. Mamá. Lo que decía Eric de la nostalgia. Yo soy un tipo muy nostálgico, boludo. Romantizo mucho la nostalgia. Y me duele esos capítulos cuando veo algo muy moderno en los capítulos viejos. Es como que le da un cierre. Veo esos colores nuevos brillantes y digo, ah, no, ya se terminó. Y, nada, bueno, igual esta temporada me adelanto la pregunta que les hice a los demás después. No, Nacho, no me adelanto nada. Perdón, después me lo preguntás. ¿Qué? Estaba armando mi top y dije, quiero ser original, quiero decir algo ocupado. Y, no, sabés que voy a ser muy clásico. Hay capítulos, como por ejemplo el de La Nueva Fantasma, que yo lo quería poner porque me parece una re leyenda urbana. Pero lo dejé atrás porque quise poner en el puesto número 3 al director Simons. Ese capítulo me pasa que empatizo mucho, no con Simons, con Warts. Yo soy Warts, ¿entendés? Yo soy el tipo, no tengo esperanza, boludo. Si venís con toda la sonrisa del recién llegado, tenés todos los proyectos. ¿Cuándo te va a tardar? ¿Dos meses, boludo? ¿Dos meses? Vas a estar llorando de nuevo pidiendo un feriado o algo así. Confirmo por acá, eh. Entonces nada, bueno, lo veo y digo, es como medio que disfruto cuando se le rompe todo a Simons. Si bien es un tipazo y lo quiero. Pero se le cayó la realidad encima. Claro. Yo lo piso por eso, así que en el puesto número 3, lo pongo ahí al director Simons. Bien. En el puesto número 2, ya es uno que lo han dicho, matrimonio. Me encanta cómo tratan los sueños, boludo. Son hermosos, boludo. Cómo sueñan entre los dos, cómo se piensan. Y la mención hiper especial a lo que no sería un sueño, pero es cómo los conceptualiza, cómo los imagina Phoebe al final, que para mí es lo más realista. Que es el punto medio y me parece hermoso ese final. Lo hice puesto en el número 1, eh. Pero pensé, no quiero poner el diario en el número 1, porque es una disputa muy dispareja, ¿no? Porque estamos comparando capítulos de 15 minutos con un final de serie de dos capítulos de 20 minutos, casi una película. Es muy injusto esta comparación. Pero bueno, no soy juez y no tengo ganas de ser justo ni nada, así que le voy a dar el número 1 a los dos capítulos del diario. Porque se lo merecen, porque son una bella obra de arte y les tengo mucho cariño. Bien. Por ahora hay empate en puntos entre el diario y el día de los inocentes. Está jodido. Increíble, güey, ¿no? O sea, yo en realidad los inocentes no me esperaba. Sabía que iba a entrar en el top, pero tanto así para compararse al final. Revelación, güey. El abuelo nos dejó mucho en ese capítulo. No deja de sorprenderme ese capítulo. Bueno, Dala, te voy a sacar del medio y lo vamos a poner a Juan. Bueno, bueno. Hola, mis amores. Hoy no lo dije ni nada. Bueno, a ver, fue re difícil hacer esto. Porque para mí debería ser por lo menos un top 5. Porque hay muy buenos capítulos en esta temporada. Ha habido temporadas más flojas, pero esta temporada creo que es muy sólida por todos lados. Y a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dala. O sea, yo pondría el diario, obviamente, como de los mejores capítulos de la quinta temporada. Sí, pero no está en igualdad de condiciones con el resto de los capítulos. Porque primero que es cuatro veces más largo que un capítulo normal. Porque son dos capítulos dobles de la misma trama. Además, porque es el final. Porque si decís que era un capítulo aislado, después seguía la serie como si nada. Difícil después del final. Decís, bueno, es un capítulo más. Pero no, no es un capítulo más porque es el final de la serie. Así que me parece que por esas cosas decidí descartarlo de la votación y elegir otros capítulos. Sí, bien. Perfecto. En principio, en puesto tres, elegí un capítulo que le tengo cariño. Porque, a ver, yo lo ordené más o menos así. La serie va de Arnold. Entonces, un capítulo donde Arnold sea parte de la trama tiene que haber, obvio. Después, va sobre Helga, porque Helga es el mejor personaje de la serie. Y nadie me lo está discutiendo porque no se discute. Entonces, elegí un capítulo de Helga, un capítulo de Arnold y Helga. Y después un capítulo que no tenga que ver con ellos, que yo le guarde cariño. Que me gustaba mucho el de los juegos de rol, por obvias razones. Pero quedó afuera. Y el que dejo en el tercer puesto es el de Sid Casavampiros. Sid Casavampiros, bien. Un punto para Sid. Un punto para Sid, sí. La verdad que, a ver, yo opino lo mismo que ustedes, Sid de Salto Garca. Pero en ese capítulo, explorar el lado perseguido de Sid, parecido con el capítulo de los gérmenes y de las bacterias. El lado perseguido de Sid es muy gracioso siempre. Está la banda, están los pibes. ¿Será ese el capítulo más falopa de la serie? Es el capítulo más falopa porque, al final, es como las leyendas urbanas, que al final dicen, ah, era todo mentira y al final terminaba siendo cierto. Y tiene eso de que al final Sid, no, que Stinky realmente era un vampiro. Y me acuerdo que yo lo vi de chico y le agarré cariño y me fallaba ese final de que, che, ahora cada vez que lo vea Stinky en la serie yo voy a saber que canónicamente es un vampiro. Entonces es muy gracioso. Después, en segundo... ¿Te intentaré un poco un segundito? Ah, bueno, sí, ya lo respondiste. No, no pasa nada, sí. No, porque Mika pidió pasar primero en los que no le gustaban porque se tenía que ir, así que le quería decir que sí, que estaba todo bien. Perfecto. Bueno, en segundo lugar decidí poner un capítulo de Helga porque no podía faltar en un top 3 un capítulo que sea de Helga, así que me voy a quedar con el Relicario. O sea, de los capítulos que Helga pierde algo y se tiene que meter en la casa de Arron, me parece el mejor, el más gracioso. Faltaba, faltaba. Muy caricaturesco de que se viste y que no, me encanta. Cierra por todos lados ese capítulo. Y, en el primer lugar, Shortaki y lo que iba a decir, ya lo dijeron varias veces porque voy a elegir matrimonio. Yo estaba entre elegir, estaba entre matrimonio o el día de los inocentes porque los dos son capítulos Shortaki en el que se desarrolla de alguna manera la relación de Arron y Helga. Pero para mí el capítulo matrimonio es como que nos dieron lo que los fans queríamos, que era ver cómo se verían Arron y Helga de grandes casados. Y no solo eso, sino que nos hicieron ver cómo se vería desde la perspectiva de cada uno dos cosas totalmente distintas. Y el final de Phoebe que quiere que estén juntos y que los ve ahí de lejos y ella también se los imagina de grandes casados. No sé, me parece hermoso. Muy bien hecho. Así que esos serían los tres. Y de la quinta temporada, la verdad, a mí me parece que es la que más capítulos potentes y fuertes tiene. De hecho, me costó elegir el capítulo, el peor capítulo, que voy a decir después. Pero me parece que la quinta temporada viene muy bien y es mejor que otras. No sé si es mejor que la temporada tres, pero me gusta mucho como última temporada. Se ve muy bonito, la música sigue estando buena. Así que ese sería mi resumen. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, quedamos nosotros dos, Tiago, como para equilibrar esto. Dale, ¿crees que voy a hacer primero yo? Sí, por ahora matrimonio está yendo primero. Sería el mejor por ahora. Por ahora, pero sí, dale, Tiago, mandale. Y si querés durante la próxima ronda, vos vas armando el top y yo voy preguntando a la gente cuál es el peor. ¿Te parece? Dale. Dale. A ver, yo, ¿qué elegí? Bien. Para un punto, primero que nada, el tercer puesto, Viajes de Pesca. Simplemente porque, como ya dijeron acá, es un capítulo de la pandilla y además un capítulo de la pandilla con los padres. Algo bastante original, como mínimo. Después, puede que el humor me guste o no, pero nada, creo que es algo que tenía que estar en la serie. Y nada, se abarca bastante bien acá. Bien. Después, director Simon, también, porque tiene mi número musical favorito de toda la serie. Que es... Resistiré. Resistiré con el director Wards y con Simons cantando y a la par en el karaoke. Fantástico. Fantástico. Fantástico, lo amo. Con toda mi alba. Y después al que le voy a dar cinco puntos, es... A ver, ¿qué va a decir? No, 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 porque lo cambié a último momento. A ver, ¿qué vas a decir? No. Eh... ¿No sabes cuál es? No, 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 sí. Está mirando... Está mirando... Está mirando una hoja en blanco. Tengo un machete. Tengo un machete. La lista de compras de la ordulería. Ah, no se ve. Está mintiendo. Eh... El Packard del Abuelo. El Packard del Abuelo es el mejor de la temporada, ¿verdad? Es el mejor de la temporada. Lo acaba de inventar. Va a trolear, ¿no? Esto es... Esto... Esto me parece un chiste. Se lleva cinco puntos. Sube bastante con tus cinco puntos el Packard del Abuelo. Sí. Ya te digo a dónde sube. Para el heladero psicópata. Ahí está. Uh, queda... Sí, sí. ¿Y por qué el Packard del Abuelo, primero? Porque me encanta el heladero psicópata. El heladero psicópata. Ok. Se supone que sabe conductar el podcast, boludo. Sí, se supone. Venga vos, dale. Bueno. Eh... Ah... Yo tengo... La tengo re difícil porque todos dieron buenas explicaciones. Y los episodios que yo considero que... Que están arriba... Ya están. Así que como que... Me voy a alejar de ahí. Voy a... Voy a dejar los que ya están. Y voy a tratar de que queden los que faltan. Bueno, lo... A ver, le voy a dar un punto a... Te estás retirando. Yo también lo estaba pensando ahora, eh. Ok. Nomás te aviso que te quedé a hacer en un fotograma. Te pido disculpas. Bueno, parán chiquito que... Me... Me desactivó el internet. Profe Fran, el propio Tiago se está muchísimo. Yo lo escucho y lo veo bien, Tiago, eh. Pues en qué problema seas vos. ¿Sí? Sí, puede ser. Eh... Ahí te ves bien, ahí te ves bien. Dale para adelante. Sin miedo. Bueno, dale. Eh... No quiero quitarle el primer lugar a... A matrimonio, ni al día de los inocentes, ni al diario y todo eso porque... Ya me dio. Tampoco quiero darle más puntos porque... Porque ya están. Sí, ya me dio posibilidad. O sea, como que ya quedaron. Quiero... Quiero sumar variedad al top porque... Al fin y al cabo es lo que queremos hacer, ¿no? Como que... Que quede lo más equilibrado posible. Así que... Bueno, le voy a dar un punto... A... Eh... El relicario de Helga, que lo nombró Juan y lo trajo a colación porque nadie lo había votado. Eh... Los episodios más graciosos de la temporada. Y de la dinámica de Helga entrando a la casa de Arnold. Este... También es uno de los mejores junto con Anderloro. Funciona. A muchos niveles. Eh... No, sí. Me encanta, me encanta. Esos son... De hecho hemos hecho especiales mirando todos los... Las veces que Helga se metió en la casa de Arnold, por ejemplo. Es verdad, es verdad. Eh... Eh... Y nada, son... Son muy graciosos y Helga como... Como villana ahí intentando que Arnold no la descubra. Es genial. Eh... Así que lo vamos a meter ahí. Otro que... También... Trajeron una de colación, lo trajo Eric. Que... Bueno, recibió solo sus votos. Es el niño del chocolate. Creo que también es una gran historia y merece... Merece. Merece sus... 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 Lo que tiene es que es... Es desgarradora. Tipo... Sí, la historia del niño del chocolate. Pobre pibe. Pobre pibe. O sea... Era... Era candidato. Es uno de los episodios más... Más así pesados de contenido. Es decir... Mensaje fuerte. Sí. Sí, sí. Y estoy viendo que... A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... A ver, uno, dos, tres, cinco, seis... Mmm... Estoy viendo... Sí. Me faltan cinco puntos... Y se los voy a dar a... Arnold Visita Arni. Me parece... Como ya dijero, más temprano. Mirá como manipula el top. No, Arnold... Arnold Visita Arni... Este... Federico dice... El tema este que... Arnold... Que sea todo un sueño de Arnold... Y que... No sé... Los dobles de los personajes... La dinámica de que... Este... Está Lulú en vez de Laila... Y que Helga sea... En realidad... La Helga que él sueña... Es la Helga que en realidad existe. No es que... Es un invento de él. Es el lado tierno de Helga. El que a él le gusta. Entonces... Eso me parece fantástico. Y nada... También merecía estar más arriba en el top. Así que mi... Mi voto va para... Arnold Visita Arni. Se aprovecharon de que todo era un sueño... Para hacer lo que se les cantaba... Y eso está bueno. Sí, sí. La verdad que está bueno. No, y merecía estar. Esos son mis votos. Cabe aclarar que para mí los mejores son los que quedaron al final en el top. Que como ya estaban, no los voy a votar. Así que voy armando el top 10 ya con lo que tengo, Tiago. Y vos, si querés, anda anotándole a todos sus peores episodios. Preguntó uno por uno. Mika, vos me habías dicho que te tenías que ir antes, así que vamos a comenzar con vos. Bueno, el peor top para mí es el de la crisis de Vivo. Me ponía nervioso ese capítulo. Porque, o sea, en vez de llegar al punto de estar en quiebre y ahí empezar a ahorrar... No, lo haces cuando ya estás pobre. Todo mal. Sí, todo mal, todo mal. Pero bueno, tuve buena epifanía, pobre vos. Pero bueno. Dale, le damos tu voto como el peor capítulo de la temporada a la crisis de Vivo. Yo lo voy anotando, Fran, así que vos quedas tranquilo. Dale. Bien. Muchas gracias, Mika. Te libero si tienes que salir de la llamada. Y muchísimas gracias por haber estado. Bueno, yo me tengo que ir. Nos vemos. Muchísimas gracias, Mika. Y te mando un abrazo. Chao, chao. Bueno, a ver. ¿Quién quieres? ¿Con quién seguimos ahora? Alex, ¿quieres seguir? Vos que tenías pensado tu peor. Ya, este, a ver. Ah, Bárbaro. Levanta la mano. Sí, Bárbaro, te escucho. Aló, aló. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ya. Bueno, antes de hablar del peor, Le dije. Le dije. Encontré lo que les decía. Alex le había dado el turno. Ah, chucha, sorry. No, no pasa nada, no pasa nada. Así que te echamos siguiente. Eh, Alex, por favor, continúa. Ya, no, no hay problema. Escucha, yo, bueno, es que ahí había uno que no me suba ni me resta, que es ser millonario, pero para mí el que a mí me parece el peor era este, el viaje, ¿no? El viaje de pesca. El viaje de pesca. ¿Por qué? A ver. Es que, o sea, sí, sí, en el episodio también del podcast, ¿no? O sea, sí, nunca había, nunca había, este, remediado en el hecho de, de tantas referencias a comer, a comer este frijoles, ¿no? Entonces ya como que eso ya también me generó un cierto, un cierto disgusto que en algún momento no, no lo, no lo había visto. Exacto. Y a decir verdad, es de los pocos episodios que recuerdo haber visto en su momento, ¿no? Y no ya después, ahora ya de, de adulto, ¿no? Yo recuerdo que ese capítulo lo retransmitían mucho, ¿puede ser? Mmm. Tengo ese recuerdo. Dará la suerte que en mi caso no, no, no lo llegaba a ver mucho. El que más sí es el del, el del otro día de pesca, el del abuelo con, con Gerard, ¿no? Y que van a comer al, a tomar desayuno en el, en el, ¿cómo le dicen? Ese, ese autobús moderno que tenía Bob, ¿no? Ah, sí, sí, el del campamento. Es, 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 el del campamento es el que recuerdo más que, que este, ¿no? Ahí va. Bueno, queda el viaje de pesca como tu peor capítulo. Gracias, Alex. Eh, bueno, Barbara Rojas, ya que querías hablar, ¿dónde estás? Acá estás. Acá, acá. Ahí va, venga. Sí. Bueno, esto les quería mostrar en fuera, mira. Ah, mirá. Ah, la referencia. Eh, re, re con. Eh, re, re con. Eh, re, re, re con. ¿Cómo se llama, peli? Tucheamos y aprendemos, eh. Esa, esa peli se llama Qué bello vivir, es de 1946. Ah, qué bello vivir. Esta es la, la película que, con esa trama que se ha parodiado un montón de caricaturas de qué pasaría si no hubiera nacido. Ya, esta película es la que dio origen como esa trama y aparte tiene esa escena que estoy seguro que, que el del día de los inocentes se basaran en esto es, es igual, es igual. Hoy, hoy somos un poco más cultos y mejores personas. Banco del datazo. Bueno, dicho eso, como les decía, se lo iba a comentar en el podcast de ese capítulo, al final nunca lo hice, se me olvidó, me acordé ahora. Eh, bueno, el primer capítulo de la temporada para mí es el de la mula. Acá en Chile, la palabra mula se usa para decir como algo malo, aburrido, charcha, si se dice mula. Y creo que ese capítulo es mula. Es muy insípido, muy genérico y, francamente, no me acuerdo mucho qué pasaba más allá de la carrera en sí. Entonces... Barba, tú eres mi estrella, mi única estrella. Yo me lo confundo con el capítulo de los Simpsons. Sí, me pasa lo mismo, el de los duendes, sí. No, pero el de los Simpsons es peor igual, eh. Sí. Pero eso, yo creo que es el que menos, revisando la lista, es como el que menos me... El que menos me recuerdo, en verdad. Bien. Pezuñas de goma. Bien. Tu peor va para... Ahí te pasé el top por WhatsApp, Thiago, al grupo. Dale, dale. Ahora acomodo la grilla. Claro. Bien. Eh, si querés seguir por retomar la batuta, Bofran, yo los voy centrando mientras acomodo. Dale, decime cuáles son los peores elegidos hasta ahora. Los peores elegidos hasta ahora son la crisis de Big Bob, el viaje de pesca y pezuñas de goma. Ajá. Y la mula, perfecto. Y los que ya pasaron son Marba Roja, Mika... Y Alex. Y Alex. Bien. A ver, Fede, decinos tu peor. ¿Escuchan? Sí, sí. Sí, sí. No, bueno. Antes que nada, un pequeño disclaimer. La verdad que es muy satisfactorio ver en vivo la dinámica de ustedes cuatro en el desarrollo de un vivo. Incluso escuchándolos. Viene hace rato. Creo que... Juan Di ponderó desde mis argumentos a mi top, que no era necesario. Eh... Recién Dala también. Ah, wow. Todo el tiempo mete comentarios graciosos. Y bueno. Eh... De los tops que alcancé a escuchar, digo, me gustaron mucho. Los de Mika, los de Eric y los argumentos. Eh... Quiero decir que, de verdad, enriquece mucho formar parte de un vivo. Eh... Independientemente de cómo quede el top. Eh... Numéricamente está... Es muy lindo esto. E incluso, bueno. Ser parte de la trastienda de... De los argumentos. De la posición de... De cada uno. Bueno. Podría decir más cosas, pero bueno. No me quiero extender. Uy. De verdad. Tengo un cariño muy, muy, muy genuino. Muy sincero por... Por Frank y Triago. Y bueno, por supuesto, por los Ylanga también. No. Eh... Si esto me suma como salamero. No. Eh... Digo mi episodio... El episodio que menos me gustó ni siquiera es tan malo. Pero solamente... Bueno. Y tal vez respondiendo a la pregunta de... O sea, la temporada me gusta. Por contexto. Sabemos que salió... Fueron largando los episodios en muchos años. Espaciados en el tiempo. Del 2000, el 2003, el 2004. Digo... Por contexto. Uno hoy sabe cómo se emitió. Y por contexto. Yo que cumplo 30 años. Dentro de un par de meses. Eh... También sé quién era hace... 20 años. Y quién soy hoy. Todo va a cuesta abajo después, ¿eh? Es... Absolutamente. En fin. Me quedo en negativo con la hermana mayor. Solo porque de verdad son muy insoportables. Laila y Olga juntas. Nada más. La historia no es mala. La idea no es mala. Igual sí. El capítulo es malo. El capítulo puede ser. La resolución... Sí. O sea, si uno se pone hilar fino, se quiere poner meticuloso. No es mi intención en este momento. Eh... Es cierto que viéndolo, e incluso escuchándolos a los chicos, volviendo a escuchar el podcast, eh... 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 la veo hoy y es una gran temporada y nada, como una persona que ve series y después te escucha podcast del análisis y cierro, estoy muy contento de haber atravesado esta experiencia aun cuando no fue en vivo con el Arnoldo así que qué bueno que lo hayan hecho y que siga existiendo te queremos mucho Fede de verdad los quiero muchísimo estoy haciendo el tomate que hizo Macri en su momento pero bueno, los quiero muchísimo que quede ahí el páncreas de Macri bien tenemos con Irina no sé si está todavía Irina ah Irina pasa Fede Irina hola hola, si estoy por acá bueno tengo un problema con mi capítulo en el favorito el matrimonio no, le dejé segundo por favor no, porque fue uno de los capítulos con favoritos de alguien entonces bueno nadie se lo toma de personal no, no es personal de hecho a mí me es controversial también un poco porque mi capítulo menos favorito es el decir cazavampiros lo haces para joderme lo haces para joderme no, dijo mucha falopa no sé quién sos discúlpame bueno, no el tema es que ya que hace como se rompió su corazón no el problema es que a mí me gustan todas estas cuando son de terror leyendas urbanas leyendas urbanas me gustan mucho y es mi leyenda urbana menos favorita claramente entonces eso encima le resta pero bueno nada está bien perfecto son varios argumentos no puedo creer que alguien la llevó todo como menos favorito en la crisis de Big Bob porque era mi cuarto favorito sí ok lo dejo por ahí y disculpame señor Andy que no fue mi intención igual la que se vio la eligió Mika creo y ya se fue está bien está bien cada uno bueno bien muchas gracias Mika gracias Irina Irina va Toya ahora Toya Toya acá estoy María Victoria María Victoria es algo no supe cómo cambiar mi nombre tampoco la escuela de Dale ya el menos favorito me costó igual pensarlo pero me decidí por atrapados en el árbol porque no sé siento que no ni fu ni fa sí eso ni fu ni fa como me un capítulo me como lo que rescato cuando Eugene habla de que van a venir los guapos bomberos a rescatar así y que finalmente el niño chocolate logró llevar a los guapos bomberos a rescatar dejar el casado con la ardilla sí voy a casarme con la ardilla sí lo que me gusta mucho es el episodio cuando ven a sus amigos del futuro están todos viejos y ellos son viejos esa es la mejor parte pero eso me costó mucho decidirme por uno porque la quinta temporada es muy buena este no sería el peor sino el menos bueno claro muchísimas gracias todavía perfecto después de todo ya sigue Mayra vamos con Mayra Mayra aquí estás hola otra vez ay qué pena es que el mío también ha sido el casado a vampiros bien por fin too much falopa no no creo que sea o sea no es no es malo en realidad o sea ninguno se me hizo malo yo también batallé mucho porque se me puso contra todo el mundo pero pero es que en los episodios a mí me estresan mucho porque se hace todo un mal viaje de la nada y es como que ay sí por favor o sea cómo va a ser un vampiro o sea no sé pero es más bien por eso o sea no quiero que sea malo sino simplemente es como el que menos me gustó ¿no? el que menos te gusta bien perfecto es muy válido gracias Mayra por tu aporte seguimos con ¿quién queda? Moni Sánchez Moni Sánchez ¿estás ahí Moni? te veo pausada sí ya de hecho ahí va está cargando ya ya se pudo bueno sobre el que menos me gustó hace ratito estaba hablando con mi mejor amigo que de hecho le mando saludos nos está viendo este bien y teníamos este estaba yo a punto de elegir el de la fuga y me dice no hice no porque tiene el chiste de de Harold llamando al tipo por teléfono diciéndole que es su mamá y que no era yo cierto cierto ese chiste lo salva lo salva entonces me voy con con uno que a lo mejor están de acuerdo que es el problema de Phoebe no no es cierto este me voy con el de con el de ¿cómo se llama? ah ese fue espera 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 sí de los gérmenes no sí de los gérmenes sí tiene que ver con sí pero no el de los vampiros es el de los vampiros mira el capítulo todavía lo talero un poquito más pero el de los gérmenes ese sí no es que no para mí sí no 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 como protagonista de trama no 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 también me acuerdo que creo que el menos peor de él es de cuando es sirviente de Arnold pero también me termina desesperando mucho es que ya no puedo ya deshazte de la pero sí sí creo que definitivamente es el de los gérmenes no lo único que hace bien es representar a la gente en pandemia pero fuera de ahí no sí de los gérmenes bolsa de crios en casa de vampiros tenemos muchos capítulos de cine haciendo cualquiera ya sé eso dice algo es bastante odiable perfecto gracias Moni no fue tan odiable en estos capítulos sí boludo no tuvo bolsa de dinero le hizo atar a un árbol a un poste la bolsa de dinero ah de la bolsa de dinero bueno ahí puede ser intentó matar a su amigo gracias Moni sigue sigue Eric con su poder capítulo bueno iba a decir el de la bolsa de dinero también pero la verdad me gusta que todos desconfían de Arnold como dije me gusta cuando los situaciones los personajes que están en contra cuando los seres caen claro bueno siempre es muy bueno ayuda a todo el mundo muy copado muy copado seguro que algún día te va a cagar es así para mí ese capítulo habría sido mejor si nunca hubiéramos visto a la señora en el autobús ah claro que nosotros también desconfiemos de Arnold que nosotros hubiéramos desconfiemos claro esa era la forma de reír ah está mal puede ser puede ser pero para mí yo antes de escuchar el podcast consideraba así un personaje bastante normal de hecho a mí me gustaba mucho el capítulo de el de la barra de jabón cuando hace muñeco vudú siempre me gustó mucho ese capítulo así que Sid para mí no era un mal personaje y de repente empecé a escuchar el podcast y le puse atención que piensa que mató al señor wards buenísimo es muy bueno y es consecuente con lo victimizado que es como cuando ah no le salva la vida del cartel y todo y también se lleva todo al extremo bueno Sid no me caía mal hasta que empecé a escuchar el podcast como decía y me di cuenta que Sid era un personaje muy desagradable muy 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 malo así que sí sí el de los putugas para mí el peor es el de los gérmenes el de casa vampiro incluso un poco mejor porque incluso participo un poco a Arnold me parece muy buena esa última parte donde están mostrando las justificaciones de por qué entró a un ataúd pero en cambio el de el de los gérmenes no sé de repente tenía una rana que nunca vimos era el mejor atrapador me gusta lo único que me gusta de ese capítulo es como el quinto grado termina siendo como humillado porque ellos venían así nosotros ganábamos todo el pegaba al agua y sacaba una rana sí buenísimo es el equivalente el equivalente de cuando cae sobre el buzón y lo aplasta igual que gané un gran personaje así que pero el de los gérmenes yo creo que es la el pick de destruir así bien entonces ya lleva dos votos Silkas a vampiros y dos votos el el de los gérmenes sí de los gérmenes sí creo que quedamos nos queda votar a sí nos queda votar a los integrantes de Arnoldo así que vamos a empezar por Juan Di dale bueno como peor capítulo dijo el diario listo no a ver como peor capítulo creo que Silkas a vampiros no enseguida creo que el más flojo es el de atrapados en un árbol es como que no no tiene sabor a nada me hace acordar un poco también a otro capítulo que tampoco tiene sabor a nada que es el que se quedan atascados en la montaña rusa en Dinolandia es como y la trama es que están ahí y que no pueden bajar y es como es difícil salvar esa trama tenés que escribir muy bien y justo esos justo esos capítulos me parecen flojos los dos y me parece como como reciclaron la idea que ya no les había salido bien y tampoco les salió bien como Fran nos divertimos en el podcast de ese por los errores de continuidad de atrapados en la montaña rusa por lo menos tenía eso pero este ni eso obvio es gracioso la parte que están viejos que se casan con una ardilla así jajaja pero no sé no me sigan muy bien perfecto bueno hola ¿dónde estás? bien como acá estoy acá estoy hola 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 casi te muteo en vez de sentarte como sabes que como decía Juan yo soy yo soy alguien que disfruta mucho ver en las animaciones los fondos me gusta mucho prestarle atención a esos detalles y a las escenas ¿no? y como recién acabé tenés que escribir muy bien tiene que ser un argumento muy sólido muy entretenido para poder estar en un solo lugar como que no me llamó mucho la atención igual no me quedo con ese pero me centro en ese punto de que es importante es válido y a mí no hubo uno que no me gustara como seguramente todos van a podrán pensar lo mismo no sé si a alguno de ustedes no les gustó digo uno seguramente es el que menos nos gusta con los capítulos de Cocosca tengo este problema que es como que me irrita me molesta realmente me molesta a ver cuando se queda lo veo y tengo bronca viste y el segundo en la lista después de Cocosca es Sid así que podría haber sido cualquiera de los capítulos de Sid pero aún así me quedo igual que Barbarroja me quedo con el de la mula porque es como que no sé no me dijo nada no no le guardo un buen cariño lo veo es como otra vez este no otra vez capaz que lo veía y no sé capaz que porque está Cocosca involucrado en la compra de la mula pero bueno así que mi voto va para para el capítulo de la mula mi vieja mula sí estoy seguro de que fue idea de él porque él es el que hace apuestas sí es el que hace son todas transfugiadas bueno Dara muchísimas gracias bueno Tiago nos quedamos nosotros ¿voy yo o vas vos? bueno yo voy a votar a Amnesia me parece hay mira que hay episodios malos para elegir en esta temporada para mí mi opinión es que hay episodios muy buenos y muy malos y Amnesia es uno de ellos porque en el día de los inocentes está mejor aplicada la idea es muchísimo mejor y está entre la mejor temporada pero Amnesia es como algo parecido y peor y el tema este de que Gerga finge ser estúpida y que tampoco me gusta mucho la animación en el episodio y el lo que me termina de molestar es que le ponen los la la jerga mala y la jerga buena en los hombros como algo como totalmente no Arnold eso ¿dónde has visto que un personaje Arnold aparezca eso? muy Looney Tune no me acuerdo quién señaló que por lo menos es afable el momento en el que Arnold la cuida ella que ese es bastante masonisto que en el día de los inocentes puede ser puede ser incluso pude haber elegido pude haber elegido el episodio del pedo de Phoebe tranquilamente qué raro que nadie lo votó me llamó a mí me divirtió el pedo de Phoebe qué sé yo si no sé hay muchos que lo ponen como peor justo hoy nadie lo votó yo esperaría que Tiago lo diga Tiago todavía no votó pero me parece no no pero me pone me gusta porque declara que son todos muy originales acá o sea estamos ante un acá los comensales los votos que dan son todos muy sinceros y muy pensados disculpame por lo básico me agrada eso y nada pude haber votado también el el de la bolsa de dinero pero me divierte mucho ese es como tu como tu gusto culposo ese capítulo sí puede ser un toque pero nada no sí 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 el amnesia es el peor para mí de la temporada y quizá de la serie ¿de la serie? es un poco fuerte bien ¿queda tu voto Tiago? sí quedo yo no es sorpresa para nadie el problema de Phoebe para mí es el peor capítulo de la serie también y no debería existir así es fácil ¿viste que yo ya sabía? ¿por qué? ¿qué? dale boludo toda la trama que viene alrededor de un pedo en serio dale media pila pero ¿no te gusta la película? ¿no te gusta pensando? estaba pensando en lo que decía Tiago no me acuerdo si lo dijeron en el podcast pero que lo peor de ese capítulo es que Helga pudo haber sido una amiga que la reconciliara con la situación y no tiene que venir a Arnold a salvar todo incluso yo te digo aguanto el nombre de católicos Tiago ¿vos escuchaste nuestro podcast cuando te tuvimos que reemplazar porque no quisiste estar? sí sí me aburrieron por todos lados pero bueno no no Tiago no estuvo en ese podcast no me acordaba de eso Tiago se negó a analizar ese capítulo piensa en gente que es de la primera temporada que me vienen a analizar eso además yo lo había visto poco antes de arrancar el podcast y no no perdón un punto para Tiago por sostener las convicciones yo solamente quiero decir eso porque de hecho lo recuerdo en digamos en la cronología del podcast y cuando llegó finalmente no solo la temporada sino el capítulo que lo sostuvo resulta divertido más allá de las opiniones que uno tenga del episodio resulta más divertido como complemento de verdad estoy haciendo un gran esfuerzo por no sonar salamero pero de verdad el podcast es un gran complemento a la serie en este momento en este contexto etcétera los amo Arnoldos ¿lo dije o lo pensé? no por eso de verdad es muy gracioso el complemento recién Frank decía que bueno están pensados los argumentos de verdad uno escucha el podcast y dice bueno estos chicos se sentaron a verlo lo vieron lo vieron de chicos lo vieron antes antes de analizarlo por eso llegaron donde llegaron nada más no sé si después nos van a permitir dejar una reflexión final pero tal vez me estoy adelantando pero bueno teniendo en cuenta el problema de Phoebe de verdad yo lo recuerdo más a Tiago diciéndolo yo en este capítulo no lo en el 2021 y lo sostuvo así que bueno yo lo aplaudo eso nomás sí 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 oigan ahora que lo pienso el final del el final del de Phoebe y el final de la rana termina de la misma forma con Arnold yendo a hablar con ellos a decirle y van a quedarse con esta situación encerrado aquí o van a salir a enfrentar las cosas en la misma en la misma final bueno con ese criterio podés resumir toda la serie Arnold le dice a alguien che dale ponete las pilas bueno creo que estamos todos bien ya te pasé los tops armados Tiago así que queda vos compartirlos los dos dale ponelo cada uno en su escena y después compartirlos por acá y a la gente de Twitch mostré la escena a la gente de Twitch le mostré la escena podrás compartir vos porque yo si me voy a otra pantalla se me caldrá todo bueno hace esto vos prepará la escena yo ya estoy en Twitch ya lo están viendo pará ok déjame ver si puedo en Twitch ya están viendo el top en Twitch ya el top terminado bien ahora queremos mostrárselo a la gente no sé capaz que están viendo Twitch la gente de acá tenés la no tenés la imagen la imagen acá la encontré la tenés sí bueno mientras tanto le contamos a la gente que está viendo en Twitch que así quedó el top final de la serie tenemos matrimonio quedó como en primer lugar y un segundo y tercer lugar medio compartido porque tenía el mismo puntaje pero bueno lo pusimos así porque si no se nos alarga mucho el día de los inocentes y el diario ese es el top tres final de arriba ¿no? lo sigue Arnold visita a Arnie el niño chocolate en quinto lugar el novia fantasma en sexto el pack cardero en séptimo el relicario de Gélea entró octavo y con un voto cada uno Harold contra Patty y un día en la vida de un aula se metieron ahí o sea tranquilamente si otro episodio recibía un voto o dos votos más entraban pero bueno entraron estos ahí ya también estamos viendo el top de los mejores vamos estoy conforme acá están conformes acá sean libres de opinar todos pueden hablen opinen ajá a ver a ver ¿quién quiere opinar? si hay alguien que quiera opinar que levante la mano sí ya que hablen directamente porque acá no vamos a centrar a nadie así que a ver Fede qué quiere decir Fede no sé si Irina no me levantó la mano primero bueno Irina sí yo no puedo verlos a todos pero no había escrito en el chat solo había dicho que no puedo creer que no haya quedado la crisis de Big Boss porque amo no recibió no recibió no recibió un voto creo que recibió la crisis de Big Boss de hecho quedó entre los peores me parece o sea no solo no quedó es de los peores quedó en negativo no yo lo que quiero decir ahora ves lo que se siente no sé quién sabe mirá de quién te reías ajá decía Fede en función de lo que dije antes de la temporada en general de nuevo teniendo en cuenta el contexto en el cual se grabó y cómo se emitió es una muy buena temporada digo La Novia Fantasma es un episodio muy divertido yo creo que de las lecciones urbanas me gusta más el collero de tu cabeza por ejemplo pero La Novia Fantasma es muy gracioso el tarareo y los chicos encerrados en la cripta es gracioso hablaban de la crisis de Bob y puede llegar a ver un correlato hoy uno lo ve a Bob como un tipo de 50 un tipo conservador y de pronto se le arrima un hippie y le dice te construiste y la familia hay graciosos con Miriam abrazando la licuadora de nuevo en líneas muy generales no quiero ser injusto Harold contra Pachi es un gran capítulo porque además lo vemos a Harold siendo muy tonto en el viaje de pesca ahí tú y se siente Harold es muy tonto en el viaje de pesca y sin embargo cuando juega Vencidas con la amiga y después la defiende delante de los otros dos pavotes vuelve a ser el Harold que ya era un Harold con crecimiento con desarrollo nada de verdad me parece que hay cosas muy ponderables en la gran mayoría de los episodios insisto teniendo en cuenta el correlato o el momento en el cual no solo fue grabada y producida la serie sino emitida que también es muy particular así que un gran cariño no solo por la serie sino por el niño chocolate por favor el niño chocolate es una gran trama y está hecha en 10 o 11 minutos es maravillosa nos da un no no así es una gran historia un trasfondo yo le quería preguntar alguien que era gracioso le quería preguntar a le quería preguntar a Mayra que justo ella votó un episodio en particular que entró con ese solo voto de ella que es dejar el contrapati y le quería preguntar a ella también si estaba contenta con el top final sí yo no sabía porque no vi que nadie lo votara y dije ay no va a quedar fría pero me asustó que sí quedara adentro sí como dicen es que todos son son episodios muy buenos o sea en realidad no hay a uno que yo diga ay ese no entonces veo la lista y todos se me hacen muy padres me encanta que ese haya quedado también este adentro pero sí en realidad este o sea todos los que están ahí digo tengo como un buen recuerdo ¿no? de todos ellos y digo ay eso estuvo muy padre eso también estuvo muy padre y así para a ver no es justificar tampoco pero Batty es un personajazo me gusta también mucho la pareja de Harald el tema que al menos este es de lo más flojito que tiene porque me quedo toda la vida con el de que va a golpear a Helga cuando conoce a Harald cual capítulo de ella y Ronda todos esos son también muchos mejores capítulos este ponerle que sea el menos bueno de Pati punto para punto para la continuidad el hecho de que sean amigos sí me gusta a lo largo del podcast señalaron muchas veces la falta de continuidad de algunas cosas yo lo veía y me lo creía porque bueno veníamos en temporadas anteriores cuando Harald y Pati se hacen amigos así que me parece muy creíble y muy positivo como Harald que venía bajando de pronto dice che pará no tiene nada malo perder con mi amiga que es mejor que yo se esfuerza más que yo etcétera claro y además eso está bueno el mensaje está buenísimo el mensaje ese cuando tienen la conversación en el muelle de hecho lo hemos subido en algún momento en el Instagram a la escena esa y está buenísimo como lo ubica un poco a Harald en esa escena cuando le dice pensé que íbamos amigos y que no ibas a pensar eso ¿quién votó un día en la vida de un aula? ¿vos? ¿fue? ¿puede ser? sí fue mi capítulo de pandillas finalmente tenía un par a ver para cuál más tenía tenía el viaje de pesca tenía estos dos creo que hay un par más de la pandilla pero bueno traje estos dos a colación y me gustó sobre todo es realista Simón se le viene un camarógrafo se pone nervioso hace un guión el aula si le viene abajo y de pronto dice bueno seamos naturales y sale bien creo que está la gran mayoría no está bien me parece que está bien que haya entrado alguna de la pandilla le quería preguntar a ver como para que vayamos escuchando a todos también me encanta Alex a ver ¿qué opinas Alex vos del top final y de la temporada en general? y es una ¿se escucha? bueno si se te escucha muy bien ya si este bueno a mi parecer si bueno si congenio un poco con lo que estaba pensando bueno bueno un día en la vida de un aula como que no me acuerdo un poquito pero pero si por lo demás la temporada la quinta temporada como tal y como ustedes me hicieron entender que era la última realmente porque Latinoamérica y episodios desordenados siempre este si no da un poco de nostalgia ¿no? este ver cada uno de los episodios y saber qué es este ¿te verías esta playlist con estos 10 episodios? ¿la verías así como están? quizás al niño chocolate le invertiría de posición con el con un día de un aula porque sí sí he tenido algún tipo de episodio estilo niño chocolate y bueno por eso un poquito lo relego por ahí me gustaría ir ahora a ¿quién no ha hablado todavía? ¿tenés a alguien que no ha hablado todavía? Irina creo que ya habló ¿Toya? sí bueno ¿toya vos dijiste tu opinión del top? me encanta el top de hecho los primeros cuatro capítulos están dentro de mi top como claro son capítulos que veo muchas veces como para irme a mi lugar feliz son mi lugar feliz y si somos un poco justos perdón por recortarte pero si somos un poco justos son los especiales justo ¿no? sí es verdad excepto el Arnold visita a Arnie ese no es especial no pero ese está en el cuarto ah sí te digo los tres primeros tres sí son especiales y son especiales también sí sí no pero me gusta mucho creo que el Packard del Abuelo lo vi en el momento que se lanzó ese capítulo del podcast pero ese lo he visto menos veces que todos los otros entonces siento que por eso a lo mejor no estaba dentro de mi top ten pero le voy a dar una vuelta ahora después que terminemos esto como para volver a no sé volver a verlo compensar un poco junto con todas las veces que he visto todos los otros capítulos el hijo que le dedicaste más tiempo mira en una hora cuarenta te nos maratonea a los diez mira estás haciendo la cuenta lo que lleva esta transmisión de hecho sí todo coincide bien Moni creo que no hay su opinión del top ajá falta Moni Barbarroja y Eric en dar su opinión así que en ese orden Moni bien en cuestión del top final me parece bastante justo se agregaron muchos que me hubiera dolido que no hubieran estado pero no pude agregar porque solo tenía tres oportunidades entonces me parece que quedó bastante justo recuerdo que ustedes decían si este me lo topaba en televisión me lo hubiera salteado bueno en cuestión de estos diez yo creo que no me saltearía ninguno incluso en el orden en el que está está perfecto tienes un poco de todo tienes romance tienes por ahí comedia tienes como reflexión tienes uno de leyenda urbana entonces creo que está bastante equilibrado está bastante bien y este y creo que representa pues sí lo mejor que nos ofreció esta temporada que es la final me gusta perfecto Barbarroja que nos puedes decir del top final te gusta estás de acuerdo sí el dejar el contrapate como que no me convence mucho no porque no me guste esa pareja sino que siento que hay otro capítulo de ellos dos o no o es el capítulo no me acuerdo este es el único de esa temporada pero sí pero había otro antes ¿cierto? el de la fiesta sí sí hay uno en la tercera temporada pero entraría justo acá claro creo que ese considerando que estaba ese capítulo como que por ese este como que no me no me cierra mucho pero sí los demás están todos como decían por ahí está como bien bien surtidito el asunto porque hay leyenda urbana hay sueños hay especiales hay un capítulo de Helga metiéndose a la casa que igual es como un clásico de Arnold pero yo creo que ese es como el único que quizá lo reemplazaría por otro quizá pero en general está bueno el del niño chocolate igual era bueno lo hubiera incluido en el top pero se me pasó pero sí me gusta cómo trabaja el el tema de las adicciones y qué fuerte para una serie infantil sí total bastante bastante ingenioso bueno y el último que nos queda como para que nos dé su opinión del top es Eric sí yo también lo encuentro muy homogéneo yo tengo una opinión similar a barba roja solo que con el relicario de Helga para mí a mí me gusta más a mí me gusta más el de el de la llamada que hace cuando está anestesiado ah el de la llamada sí sí es buenísimo me gusta me gusta bastante me gusta cómo explora a través de la casa de huéspedes por el ático eso es fácil sí pero el resto está perfecto yo habría agregado y me gustaría haber agregado en un cuarto lugar a Ernie enamorado la verdad para mí ese era ese era el que más me costó estaba entre sacar ese y la crisis de Big Bob yo creo que es porque cuando cuando yo lo vi todavía era chico pero cuando lo vi más pese adolescente siempre crecí con depresión y muy baja autoestima entonces como se miraba Ernie a sí mismo siempre me sentía como bien identificado también yo soy bajo he vivido en los 66 y claro sentía esa como realidad que él cuando empieza a guardar las cosas de que ya no ya se resignó a que en verdad no se va a fijar nunca en él y todo hasta esa parte siempre me sentía como identificar entonces yo también soy bajo Erick así me lo venís a decir sí somos bajitos somos bajitos yo te imagino más alto Juan así que eso pero el resto estaba perfecto yo creo que el matrimonio tenía que ganar y sea el día el diario cualquiera los dos que caigan en segundo y el día perfecto perfecto bueno gracias Erick ahora no nos queremos alargar tanto así que Tiago si querés nos mostrás el top con los peores y vamos cerrando el el especial vamos a mostrar ah hubo hubo dos cada uno quedaron los cuatro así como en el top de hecho no es un orden sino como un conglomerado le pusimos uno, dos, tres solamente para para que quede pero ahora Tiago no y también la vamos a ver ahora en la transmisión ¿por qué empezaste con cinco? estos son no llegaron ni los números están desordenados no le prestan atención pero estos quedaron como los peores los que votamos Sidi cazadampiros atrapados en el árbol la mula de carreras y los gérmenes pobre Sidi está en todos lados la crisis del Big Bob viaje de pesca amnesia la hermana mayor y el problema de Phoebe mira yo si tuviera que si me cruzara con alguno de estos te festejé el chiste es como Star Wars no sé Tiago ¿qué opinas de este top de peores? ¿hay alguno que te guste? para mí si del cazadampiros es el que está como fuera de lugar ahí me divierte la falopa me gusta la falopa hay que salvarlo hay que salvarlo lo único malo de la falopa es cuando sacado que Tiago use su poder como uno de los conductores del podcast y lo salve perdón acá hay algo no nos está viendo nadie somos 13 14 personas no nos está viendo nadie más hacelo Tiago nadie se va a esperar no 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 es lo que hace lo que hace se nos sirve de otro tema ¿cuál es el peor? ¿el 1 o el 9? el 6 el 6 bueno es el único que es fuera de lugar el resto no me parece mal porque son los menos mejorcitos capaz que la que hice de Big Bob esté también un poquito fuera de lugar porque a mí me gustó ese capítulo no solo me pareció divertido sino que me gustó yo salvaría ¿sabes cuál? yo salvaría el viaje de pesca o sea no puede no creo que debería estar adentro ah ¿vos fuiste? no no yo voté el viaje de pesca como me le di un punto como mi tercero favorito pero porque me gustaba ver a sus padres sí yo lo salvaría también no lo dejaría acá ¿vos, Juan? ¿y cuál salvarías? ¿cuál salvarías? y ¿no no te parece obvio? sí claramente salvo la hermana mayor claramente y no claramente viaje de pesca chicos alto capítulo mi favorito no o sea si el cazavampiros es de mi top 3 no lo quiero ver acá sí y también recordemos que abre la temporada si el cazavampiros ¿no? sí después a ver a ver no me parecen o sea si atrapos en un árbol fue el que yo voté después mula de carrera sigue flojo es flojo la crisis de Big Bob a mí me pareció por lo menos divertida para mí no debería tampoco estar viaje de pesca sí flojito sí los gérmenes amnesia me gustó a mí todos los capítulos de Helga para mí ninguno es flojo flojo de esta temporada también la hermana mayor sí está acá y que se quede acá porque es malísimo y el problema de Phoebe dame gusto qué sé yo Adam Sandler loco bien y Dala elegiste uno que salvarías yo estaría entre el problema de Phoebe y Sid de Casadampiros alguna de esas dos voy a tirar por el Sid de Casadampiros para hacerle la gamba a Juan Di y antes por favor necesito que recortes el pedacito de esta transmisión donde Tiago viene diciendo que le gusta la falopa lo dice como tres veces necesito que lo recortes es para un trabajo de la escuela lo tenemos que recortar lo tenemos que recortar por YouTube que nos baja el video si no ah bueno entonces entonces también recortar cuando digo qué linda qué rica la falopa bueno Tiago podés dejar de compartir el top y volvemos así le vamos agradeciendo a todos por haber participado estamos muy conformes con el top no se preocupen que no es el último especial que vamos a hacer porque se viene después de que terminemos la serie de la Jungle Movie vamos a hacer el especial de la serie ese va a estar mucho más difícil porque tenemos 100 episodios para elegir como faneamos con esta temporada como faneamos me imagino que la Jungle Movie la vamos a twitchear también ¿no? si vamos a mirar a Jungle Movie y el episodio vamos a mirar a Jungle Movie lo vamos a hacer juntos con Fran en el mismo espacio o sea vamos a estar juntos juntos por primera vez en toda la parte ya hace años que no nos vemos años ahora se van a poder besar básicamente es verdad es verdad vamos a ver si el Jungle Movie si Dios quiere si el Barba quiere si el Barbarroja quiere si el Barbarroja quiere nos va no no nos vamos a juntar presencialmente recuerden esto con Tiago no nos vemos desde el 2017 creo 2017 o sea hemos pasado todo este podcast sin vernos presencialmente así que va a ser especial pero esto fue porque alguien o alguno se mudó o nunca vivieron en el mismo pueblo ¿cómo fue eso? le hace falta ver el especial que siga esto para saber eso promocionando igual bueno yo Tiago nunca te vi en persona así que no es verdad te la debo cuando fui para Buenos Aires no te pasé a ver perdón ni me diste bola me clavaste el visto contestándole a Barbarroja sí no vivimos en el mismo pueblo por eso no en la misma ciudad por eso no nos vemos de hecho nosotros vivimos en una ciudad en común y después cada uno se volvió a su ciudad por eso es que estamos como distanciados pero bueno eso nos trajo el podcast así que tienen que tienen que agradecerlo para no manito para niado para niado zona de detergente este bueno Tiago hemos llegado a su fin así que les agradezco a todos los escuchas que se tomaron un pedazo de su domingo para dedicarnos a nosotros gracias muchas gracias a todos espero que les hayan pasado bien que se hayan divertido espero que les hayan pasado bien que se hayan divertido y bueno nada muchísimas gracias bueno amigas buenos amigos pero se acuerdan que ah justo ahí le levantó la mano Federico quería compartirnos algo a ver Fede quiere dar un discurso te voy a centrar no perdón de pie de pie acá al frente al frente surge y quedaste de lado surge todos apaguen la cámara menos el que puedo decir que no haya dicho no solo acá en vivo sino tal vez por redes desde que lo sigo que de verdad es poco tiempo uno está muy agradecido y muy contento de que hayan hecho esta experiencia de tres años y medio en la cual hablar a ustedes cuatro les cambió la vida primero a Frank y a Tiago y después se sumaron los Irlanda pero insisto solamente estoy muy contento de poder estar diciéndoselo en vivo hay un cariño muy genuino por el producto sonoro que hacen y por cómo nos volvieron a vincular a muchísimas personas en Latinoamérica y en el mundo con la serie nada eso yo de verdad escucho podcast desde hace también un puñado de años y lo que tiene que ver con el análisis de series o de películas también desde hace tanto tiempo y la posibilidad de poder conocernos en persona es es un gusto así que ojalá hagan lo que quieran tal vez acá estoy atentando contra mí mismo no me saquen de mejores amigos pero siempre van a tener acá también en el fútbol a este a este le gusta la foto de los pies de Tiago no las vi no las vi no recuerdo no las has visto me agregaron tarde no me quemés me agregaron tarde de verdad o sea la dinámica que se escucha a lo largo de los tres años yo que lo escucho tarde desde el comienzo hasta hoy primero entre ellos dos entre ustedes etcétera es muy linda y es un lujo verlos en persona ojalá puedan hacerlo todo el tiempo posible y muchísimas gracias hicieron de lo que va este 2023 después de un lindo 22 mundial etcétera ojalá ese era el punto el tema es que hay que traerlos a ellos desde el interior bueno bueno yo soy de la Patagonia quiero decir yo me siento muy identificado los escucho desde este año pero escucho los escucho desde el aislamiento etcétera estoy muy feliz de que lo hayan sostenido ni hablar ustedes que insisto entrevistaron a Craig tuvieron repercusión etcétera está un podcast federal gente de verdad de verdad ojalá que lindo que puedan volver a verse después de tantos años me sorprende que no se hubieran vuelto a ver después de tantos años pero independientemente de que uno que está más lejos pueda ir o no ojalá se sigan reuniendo y que esto no dure lo que tenga que durar en función de la voluntad de ustedes y de la recepción que va a seguir siendo siempre así que de verdad gracias 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 y de verdad mis baldosas y mis platos tienen su nombre limpios muchísimas gracias Fede bueno gracias Fede gracias Fede por tus palabras la verdad que nos sorprendió por por toda la todo el cariño que nos brindaste este y nada les quiero agradecer también a los tangas que sin ellos no estaremos acá y a mi compañero Tiago Tiago gracias por otra magnífica velada de nada gracias a los que estuvieron del otro lado en el chat participando también que no nadie los leyó pero yo les iba contestando bueno yo les iba contestando por el chat con la cuenta de la ronda estamos tranquilos los traté bien la única persona que empezó a seguir y no lo resalté lo único pero si dale nos despedimos bueno perfecto un saludo para un saludo para Day que está de cumpleaños feliz cumple de denis que los cumples que los cumples otra feliz feliz de denis te mando un abrazo yo quería cantar también lo contamos que los cumples que los cumples feliz no lo que los cumples que los cumples nadie me hizo la verdad ahí está ahí hay delay hay delay hay un delay tremendo bueno feliz cumple de denis muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima gracias gracias Gracias.